Llega Renault Trip, el lugar en donde cuatro famosos van a estar eligiendo el familiar de Logan, un vehículo amplio con mucha tecnología y mucho espacio interior por supuesto o la nueva Oroch, una camioneta ideal para la aventura lo buscamos al padre de Bruno Valdés, al mono Tavarelli, Dennis Caniza y al toro Acuña vamos a ver cuál eligen y qué nos cuentan estos emblemáticos de la Luis Roja Estamos llegando el día del padre, quiero saber cómo era Dennis como hijo, era travieso, tranquilo, muy travieso Vivíamos en el interior, en la ciudad de Bellavista Norte, cerca de Pedro Juan Caballero y realmente todas las siestas yo salía con mis amigos a jugar partidos, todos los días todos los días eso, yo iba a la escuela a la mañana y mi padre tiene la buena costumbre sí, la buena costumbre de dormir la siesta siempre y ahí aprovechaba para salir abajo con los amiguitos de los barrios Y hoy, como sos como padre, tratás de algunas cosas que tus viejos te pasaron a vos, transferírselas a tus hijos o describir tu propia historia No, describir mi propia historia, realmente trato de inculcarle valores buenas y también me ocupo y me preocupo de que no le falte nada, principalmente educación, salud Yo me despierto a las 5, 5 y media le traigo a Renato, a su fútbol, a las 6 y media acá en Rey y ahí ya voy por el otro a llevarle el look a su colegio vengo, desayuno un rato y después ya voy a traer la comida, así ando ¿Por qué elegiste este sedán? Porque me gusta, no sé qué tiene que, a primera vista me gustó mucho ¿Cómo es en sí ese cambio que tanto habla el periodismo, la gente, de cambio generacional de, por ejemplo, un Bruno Valdés con un Pablo Dacil o una cosa así, ¿cómo se da, digamos? ¿Es más natural de lo que parece o realmente hay todo un tema en el medio? Y es complicado, no es fácil porque la gente está acostumbrada a ver caras conocidas y bueno, los tiempos pasan y el jugador de fútbol se desgasta y pasan los años y tiene que dar un paso al costado para que entre nuevas generaciones ¿Miras mucho fútbol? Miro mucho fútbol internacional más bien, veo, me gusta mucho ver fútbol internacional ¿En qué etapa de tu vida te encontramos, Daniel? En una etapa muy madura realmente, en donde analiza las cosas buenas que hiciste y bueno, las cosas malas también, y tratar de corregir esas cosas malas y montones de cosas malas Yo siempre digo que la vida del futbolista es una vida irreal, ¿verdad? Que cuando dejas de jugar, ahí te das cuenta cuál es la vida realmente ¿Por qué aceptaste el desafío ahora con Gustavo de Cerro Porteño? Bueno, yo venía trabajando con Gustavo en la selección sub-20 tranquilamente, cuatro meses, hasta que por problemas familiares yo tuve que dejar de trabajar con él, dos meses, tres meses, dos meses y él en ese lado se agarró Cerro Porteño y no me pudo llevar en la primera etapa Bueno, ahora ya estoy bien, me llamó nuevamente para poder integrarme y con gusto a ustedes, es un desafío grande, lindo y bueno, me gustan esas clases de desafío y bueno, me gustan las ideas machines de la selección sub-20 Gracias por ver el video.